Si, hoy nos tocó preparar una lengua de res y lo vamos a acompañar dándole un toque picoso acompañado de una salsita molcajeteada de jalapeños rojos mucho picante, mucho ajo, mucho sabor no te lo pierdas Pues voy a empezar con esta lengua que es todo un reto bueno, realmente es algo muy simple lavándola perfectamente bien y dejándola en agua a que se desangre, a que se limpie completamente y mientras eso pasa, le vamos a dar 15 o 20 minutos vamos a llenar 3 cuartas partes de agua donde vamos a meter a cocerla miren nomás, aquí la tenemos pura carne, carne muy rica por cierto vamos a empezar a poner, a hervir lo que es el agua en la olla y vamos a listar lo que son los ingredientes los condimentos principalmente en todo caso, esta lengua yo la voy a condimentar con un cuarto de cebolla o media cebolla si es pequeña yo le puse un cuarto, la cebolla era grande un cuarto de cebolla, lo que es algunas hojas de laurel hay quien no le gusta o siente que es muy fuerte lo que es el sabor de laurel yo le voy a poner unas 3 hojas y media, 4 hojitas un poco de comino al gusto cada quien hay quien le gusta y quien no le gusta mucho un poquito de pimienta y sal hay que echarle, aquí es bien importante recalcar, hay que echarle suficiente sal ya que la sal, parte de ella se queda en el agua o en el caldo otra parte la absorbe lo que es la carne una vez que dejamos calentar el agua tomamos nuestra lengua, no la de nosotros sino la que estamos preparando y la metemos dentro de la olla verificando que se cubra completamente de agua la tapamos y la dejamos aquí ya pasó la primera hora de las dos que le vamos a dar y aquí podemos ver perfectamente que si, ya está cocida en si ya está cocida pero queremos que la carne quede suave entonces le vamos a dar otra hora y la volvemos a checar ah, claro, tapada no se nos olvide muy bien aquí ya se siente más suave definitivamente esta ya la podemos sacar pero me gusta apagarle otros 15 minutitos más vamos a tapar otro ratito huele y huele rico uy si que está suave y espérate apenas viene lo mejor mira nomás está un poco caliente pero bueno en esta ocasión esta lengua no la vamos a comer de otra manera así que primero vamos a pasar mira se despega solito es la piel esta que cubre la lengua vamos a quitarle todas las impurezas la grasa sobrantes algo que no nos guste que realmente grasa tiene muy poca me atrevo a decir que casi nada tiene casi nada la orilla nada más todo lo demás es pura carne entonces que vamos a cortarla la vamos a picar o machucar o como se diga según el país donde nos ve completamente toda ahorita les voy a dar una sorpresa como no la vamos a comer bien 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 picadita para no sentir como que trae algo realmente no trae nada trae pura carne y carne buena carne de sabor comer esta lengua este pedazo de carne no sería lo mismo si no preparamos una salsa tatemada famosa salsa quemadita bien cargadita de ajo que con este procedimiento se pierde el sabor del ajo sabe muy rico no sabe a ajo en sí pero bueno es ajo jalapeño rojo cebollita asada un pedacito de cebolla asada nada más esta salsa le vamos a poner limón y cilantro y todo palmo el cajete igualito mismo procedimiento estas son nuestras salsas los botoncitos brotan vámonos uy está calientito ok primero que nada vamos a machucar lo que es el ajo cocido con sal para hacer esa pasta que se deshaga perfectamente bien y después pasamos a agregar lo que es la cebolla mira nomás la textura aquí siguen los favoritos de ponerlos nomás vamos a checar que estén bien cociditos oh sí están hasta quemaditos son ricos vamos a echarlos todos de una vez y vamos a darle duro un buen rato hasta que quede bien molidita de esto estamos hablando le vamos a echar jugo de dos limones para darle ese toque rico acidito que estamos buscando vamos a echar vamos a echar vamos a echar y para darle el visto bueno a nuestra lengua para ver qué tal quedó pues nos vamos a echar unos tacos directo en la leña lo que quedó de la leña todavía está buena vamos a calentar unas tortillas y nos vamos a preparar estos deliciosos taquitos pero no más con un toquecito de cilantro nomás para que es ese sabor aprovecho para recomendarte que te suscribas a la página que compartas este vídeo y nos regales un like y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!